Vamos a hablar del Senado y vamos a hablar de educación, por eso la imagen del ministro de Educación, Esteban Bullrich. ¿Por qué? Porque hoy a las 4 de la tarde va a estar el ministro ante la comisión respectiva de la Cámara de Senadores, comisión que preside la puntana Liliana Negred Alonso, donde va a defender el proyecto de ley que establece 190 días de clase de manera obligatoria. Esta es la tercera vez que el ministro Esteban Bullrich va a concurrir al Senado Nacional. La última fue cuando defendió el pasado 11 de mayo el proyecto de ley que tiene que ver con la situación presupuestaria de las universidades nacionales. A las 4 de la tarde del día de hoy en el Senado de la Nación, el ministro Esteban Bullrich ante la comisión respectiva.